Y ahora ya antes de que se vaya a América y no volver hasta dentro de seis o siete meses, la gran figura de América y la gran figura de España. Un hombre que no necesita nada más que hacer sonar un par de segundos sus canciones para que todo el mundo las conozca, las reconozca. Estuvo ahí viendo el programa. Se marcha a América donde es, me atrevería yo a decir, que más popular y más famoso incluso que aquí. Es Camilo Sesto. Buenas noches. Camilo. Bueno. Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien que despierte en un instinto animal Alguien de aquí o de allá Que más da, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar Hay alguna vez que necesito encontrar Alguien que no tenga nombre Alguien que solo tenga ganas de amar Alguien que no tenga ganas de amar Alguien que no tenga ganas de amar Alguien que no tenga ganas de amar Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien que me haga sentir y vibrar Alguien que quiera conmigo escapar 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 Alguien de aquí o de allá Alguien que quiera conmigo escapar Alguien de aquí o de allá Que más da, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar Que más da, que más da, solo quiero que tenga ganas de amar Aplausos Solo tú enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú Tú eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar mi piel dormida Antes de ser mía Ya te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Te quiero Te quiero más todavía Solo tú Antes de ser mía Antes de ser mía Ya te quería 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 Solo tú Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser mía Ya te quería Solo tú Antes de ser mía Muy buenas noches Buenas noches a todos Buenas noches a mis amigos Buenas noches a todos los españoles Pienso que es una gran y una muy buena oportunidad De saludaros, de veros a todos Una noche como esta en que nace un gran programa Pero sobre todo pienso que es una gran oportunidad Para poder brindar juntos Brindar por la suerte De encontrarnos hoy Todos aquí Y brindar, por qué no, con una canción Una canción que lleva precisamente este título Brindo Pienso que no hay nada peor Que perder el tiempo Pienso que no hay nada mejor Que hacer el amor Y estás aquí Ven, dulcemente, ven Ven, dulcemente, ven Ven, dulcemente, ven Que mujer tan especial Tan natural Tan rebelde y liberal Tan mujer y tan mujer Y estás aquí Ven, dulcemente, ven Ven, dulcemente, ven Ven, dulcemente, ven Brindo por la suerte De encontrarnos hoy aquí Por nuestra libertad Por amor a la verdad Por ti Por mi Por la gente Que merece ser feliz Brindo por la suerte De encontrarnos hoy aquí Por nuestra libertad Por amor a la verdad Por amor a la verdad Por ti Por mi Por la gente Por la gente Que merece ser feliz Es distinto un amanecer Por tu Por tu Es fácil ser feliz Por tu Estás aquí Vem, dulcemente, ven 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 Conecros de la vida Poreler Vem... Vem, dulcemente, ven No, no, sí Vem Marcha América, a recibir el aplauso que ya ha recibido en otros años anteriores. Camilo Sexto, hola Sandra Lebrock, buenas noches. José Durán también está allí, buenas noches, no te había visto antes, ¿cómo estás? Camilo y Máximo, que lo vio Daisy. Con esa rosa, con este saludo y con este gran aplauso, señoras y señores, con Camilo Sexto será hasta la próxima semana. Buenas noches, enhorabuena Camilo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, con este brindis me gustaría dar paso y dar una pincelada de sobriedad a una de mis mejores canciones cantadas, porque la canción es de un gran compositor, Teddy Bautista, esta noche también con nosotros. Quisiera presentar y cantar una canción, una canción muy especial, de esas que nacen una cada muchísimos años, una canción que se llama Memorias. Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad, puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo, tu amor por mí hizo de ti. Solo un reflejo de mi credo, se hizo el silencio, entre tú y yo, me fuiste sin contar conmigo. Como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, hacen tu aura más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor, y me fundo en tu otro yo. Tu inspiración hizo de mí un hombre totalmente nuevo, tu amor por mí hizo de ti. Solo un reflejo de mi credo.